¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es para crear una conciencia con toda nuestra gente. Si tenemos la oportunidad, hemos visto que le está afectando a mucha gente. Si nosotros tuvimos la fortuna de estar bien en este día, por favor, vayan, tómense un tiempo, donen. Ya está con nosotros la doctora Sandoval. Ya estamos casi listos. Ya nos leíste la carta de consentimiento, ya nos dio paso a paso los puntos a tratar. Y obviamente nosotros estamos conscientes de que esto es un proyecto de investigación. Algo importante que tenemos que decir es que todavía no es 100% seguro. Sin embargo, pues hay que intentarlo. Si ahorita estamos en este tema de que si sí o si no, mejor hacerlo. De hecho, aquí ahorita, si pueden ver, ya nos tomaron unas muestras para ver si somos candidatos y podemos hacer el procedimiento de plasma. Que ahorita quiero que vean, por favor, voltean la cámara. Vean, estas máquinas están espectaculares. Son de última tecnología, están a la vanguardia. En verdad, eso a nosotros como donantes nos hace sentir bastante tranquilos y seguros, Cris. Un lugar limpio. La verdad es que vemos el trabajo de todo el personal. Estamos viendo que están trabajando para nosotros, Brandon. Ya estamos a punto de sentarnos. Pero necesito que venga la cámara con nosotros para que vea más o menos lo que va a pasar. Esto nos lo explicaron hace unos minutitos. Esta es la sangre y este es el plasma. La parte de arriba es lo que realmente necesitan. Aquí pueden ver la diferencia entre ambos. Y pues bueno, ahí más o menos es lo que vamos a obtener más adelante. Mira, les voy a explicar rápido. Estas son las células, este es el plasma y aquí en medio están las plaquetas. Es una capita muy delgadita. Entonces, esto amarillo es con lo que se van a quedar. Nosotros ya estamos aquí en el procedimiento de extracción de plasma. Si pueden ver, ahí ya está la separación. Está comenzando la separación de plasma de la sangre. Ahorita, si ustedes escuchan algo raro, es que me estoy comiendo una pastilla de calcio. ¿Por qué? Porque al momento de que nos retornan o regresan la sangre a nuestro cuerpo, o la regresan con una solución, que esa solución tiene un anticoagulante. Ese anticoagulante, pues retiene o te quita un poco de calcio. Entonces, empiezas a sentir un cosquilleo en la boca y con esta pastilla evitamos sentir esa sensación. Y aquí está a mi cargo la teniente enfermera Rocío. Enfermera Rocío, te voy a decir Rocío de cariño. Sí, claro. Este, ¿nos puedes explicar cómo trabaja la máquina? ¿Cuál es todo lo que hace? Sí, este procedimiento es algo muy sencillo. Requerimos solamente de una función en nuestro donador, como ustedes lo pueden ver. Lo que hace la máquina tiene una línea que está dividida en tres. Por una es por donde va saliendo la sangre normal, o sea, de completa de nuestro donador. La máquina es una máquina que se llama, del procedimiento se llama féresis. Tiene adentro de ella una centrífuga que lo que hace es separar la sangre. Se queda con el plasma, que es el componente que en este momento es el más importante para nosotros, el que estamos requiriendo. Y los demás componentes de su sangre se los va a regresar a nuestro donador. Ahí tiene, en la segunda línea es por el que regresa. También tiene otra línea en donde va mezclando el anticoagulante para que la sangre pueda fluir adecuadamente dentro del sistema del equipo. Ya que nos quedamos nosotros con el plasma, este procedimiento lleva alrededor de 30 minutos. Es muy rápido, no tiene ninguna molestia en nuestro donador, ya que nosotros le vamos reponiendo la misma cantidad de plasma que nos quedamos, se le repone con solución. Entonces nuestro donador no tiene ningún problema. Eso es muy importante decirlo, hay mucho tabú, realmente no se siente nada, lo único que se siente es un poquito de frío por la solución que te está entrando al cuerpo y un ligero como mentol en la garganta. De ahí en fuera me pueden ver bastante cómodo, pero hay alguien que también está aquí en este procedimiento. Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Te voy a pasar, le tengo que pasar el micro, no me puede levantar. Acá andamos chicos, mi Serge. La verdad es que estoy muy atenta a la máquina porque algo que aprendí fue que tengo que supervisar yo misma la pantalla. Por ejemplo, aquí donde dice extracción, aquí dice presión extracción, en la pantalla lo pueden ver de la izquierda, es que tengo que estar moviendo mi puño, abriendo y cerrando el puño para poder sacar obviamente una buena cantidad de sangre. Cuando aparece retorno, que en algún momento a lo mejor lo van a ver, es cuando puedo descansar. Sí me siento, no sé, si agitada, o sea, en los nervios, qué será, que me está cansando un poquito, pero de ahí en fuera no es nada más que esto, ¿no? La verdad es que estoy cómoda, estoy contenta de estar por aquí porque la verdad nunca me había sometido a un tratamiento como este de donar sangre y mucho menos plasma, entonces estoy muy feliz. Y doctora, muchas gracias. Quiero preguntarle algo, ¿quiénes somos candidatos a donar plasma? Para donar plasma pueden asistir todas las personas que ya hayan padecido la enfermedad y que se hayan recuperado favorablemente, que lleven por lo menos 15 días sin tener ningún síntoma y también requerimos que cuenten con una prueba negativa. En caso de que no la tengan, muchas personas no la tienen porque no se la realizan, aquí también se las podemos realizar. Ok, porque muchos preguntaban tal vez que por qué Pato Borgetti no había estado aquí. Pato ya tiene más de cuatro meses de haber salido de la enfermedad, entonces no era candidato a, pero en cambio Brandon y yo pues estábamos puestísimos y dijimos vamos a venir ahora. Aquí nos están comentando que la cantidad adecuada, la cantidad adecuada son 600 mililitros. Sin embargo, hay personas que no pueden donar esa cantidad por el peso y demás, que era lo que nos estaban comentando. Así es, de acuerdo a la estatura y al peso de nuestro donador, es lo que nosotros vamos a extraer de plasma. En el caso de usted, en este momento solamente estamos extrayendo 400 mililitros. Debido a que, bueno, a pesar de que usted tiene una muy buena estatura, su peso es un poco bajo para la estatura que tiene. Entonces solamente podemos extraer 400 mililitros. Ok, yo quiero ver cómo va mi plasma. ¿Será que ya lo estamos...? Tengo menos que Brandon. Brandon, ¿qué onda? Yo llevo bien poquito. Ya me está pidiendo ahí, miren, que le siga presionando. ¿A qué se debe? ¿Será que estoy un poco más lento, como lo mencionaste, por mi peso, tal vez? Espero de verdad que se animen, lo intenten y puedan acompañarnos en el Hospital Central Militar. Es aquí donde pueden realizar las donaciones de plasma. Lo hacemos de verdad con todo el corazón para ayudar a los demás, a las personas pacientes con situación crítica. Así que los invitamos a que lo hagan y continuamos con ustedes. Familia, venga alegría. Aquí nos vamos a quedar súper a gusto, Brandon y yo. A descansar un ratito. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!